Bueno Leandro, que tal, placer de charlar un ratito con vos en esta preparación argentina rumbo a los Juegos Olímpicos y obviamente lo primero es conocer cómo estás, tus sensaciones, cómo han sido estos primeros días de entrenamiento Hola, bueno, bien, acá te andamos todo bien al principio fue poco de oro sacar el viaje de encima y todo, de venir de España y todo pero después poco a poco fue mejorando y ahora ya el día de hoy ya me siento mucho mejor, el equipo está bien así que bueno, estamos entrenando mucho, que es lo importante y haciendo nuestra rutina Bueno, imagino que para vos también cumpliendo sueños día a día, ¿no? en esta carrera tan corta pero que ya han ido pasando tantas cosas No, sí, sí, y ahora compartir cancha con estos jugadores es más un sueño más y vestir, tener la oportunidad de poder estar en la preselección argentina también es un sueño que nunca imaginé así que estoy aprovechando, estoy disfrutando, sacando el máximo de esto y de cada jugador así que estoy contento Bueno, ¿y cómo va toda esa banda de cordobeses? Porque junto con Facu, Pablo, Juampi son cuatro, un número importante, ¿no? ¿Qué están imponiendo dentro de esa concentración? Me metemos cuarteta, ¿eh? Cuarteta loca Me metemos cuarteta, nada, pero bien, bien entre todos la verdad que nos llevamos muy bien, son todos una gran persona y es un muy buen grupo, muy buen grupo que viene de años, así que nada, son todos muy piolas diríamos, muy piolas Bueno, ya en China, para la preselección de China, al menos alcanzaste a integrar esa primera preselección también eras muy jovencito, sin embargo ahora me parece que tu realidad es otra, has crecido muchísimo, ¿no? ¿Vos te ves distinto ya a esa concentración? Sí, 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 me veo distinto en todos los aspectos, no solo en lo basquetbolístico, sino en lo personal también me siento más maduro Ya, no soy tan niño como antes, como tenía 18 años, así que eso es importante Además, el grupo este te integra siempre, busca lo mejor, busca que te sientas bien, así que está buena Entonces, ¿qué no podés venir a Córdoba? El otro día hablamos un poco con Facu, que hace más de dos años que no vine a Córdoba ¿Vos cuándo pudiste venir a Córdoba por última vez? Yo la última vez que fui, fue con la selección sub-19, que concentramos en la varilla, en mi ciudad Y hace dos años, dos años, algo así, por ahí también Bueno, ¿y extrañás? ¿Qué es lo que más te falta de la varilla de Córdoba? Eh, la familia, la familia se extraña, están en alguna comida y otra con todos juntos Pero bueno, al final ya me acostumbré, tanto viaje, me mantengo muy distraído Pero tengo ganas de ir, tengo ganas de ir, ha sido mi amigo, bueno, un poco de todo De la manera de ir a un tranquilo de puesto Así que, bueno, tengo ganas ya de ir para allá, unos días Mira, por ahí se da la particularidad que tanto Facu como vos y Juampi Ninguno de los tres jugó en un equipo de Córdoba en liga Ni Atena, ni Instituto ¿Para vos significó algo eso de pasar, de ir directamente a Bahía Como Facu lo tocó ir a Peñarol, por ejemplo? ¿Te hubiera gustado? Sí, a ver, yo creo que hice lo mejor para mí Vi el proyecto y me convenció O sea, fui, me acuerdo en ese momento fui pasando por todos los clubes más o menos Y viendo que era lo mejor y Bahía fue el que más me motivó Y que veía con mucha fe Entonces, además había personas, jugadores de la generación dorada Había personas que sabían muchísimo Entonces, creí en ese momento que era el lugar que me convenía a mí Para seguir mejorando y creciendo Bueno, creo que fue bien Sí, evidentemente malo fue Bueno, ¿y qué significa? Porque, a ver, tu pase a Bahía también le dejó muchas cosas ¿Qué significó también generar un crecimiento para el club que te vio nacer? No, la idea fue tremendo Fue pasar de un club que juega, no sé, en torneo local A la Liga Nacional, fue un salto muy fuerte Pero bueno, ya ahí en Bahía aprendí muchísimo Fui con la mente abierta para agarrar cosas Y poco a poco fui volviéndome más profesional y profesional Y a dedicarme más a lo que es el tema del básquet Pero cuando estaba en la varilla, sí, atletismo, básquet Entonces, no es que estaba por uno Si no, iba con los dos, el colegio, todo Entonces ahí me había ocurrido cuando me di cuenta De lo profesional que hay que ser Para poder llegar a donde uno quiere Leandro, Facu por ahí decía mucho Que él admiraba mucho a Milanesio Que lo miraba mucho cuando era jovencito Vos que por ahí venís Una camada un poco posterior a Facu ¿Tenés algunos referentes? Algunos jugadores a los que vos admirabas de chico ¿O por ahí no eras tanto de tener así? A Manu Ginobili A Manu Ginobili siempre lo admiré Y bueno, lo admiro el día de hoy Pero después, no, después Yo lo veía porque jugaba en la NBA con mi familia Y ahí gracias a él también Fue que empecé básquet Entonces fue, me gustó mucho Y bueno, al día de hoy Me encanta cómo jugó Me encanta cómo jugó Cómo jugó y eso Así que nada, lo veo Lo suelo ver en videos Para copiarle movimiento y eso Y aprender de él ¿Lo conociste personalmente, Manu? No, no, no te verás Tuvimos una videollamada una vez Pero no lo conocí Imagino que te gustaría, ¿no? Sí, sí, es una gana Sí, sí Olvidate Leandro, ¿y caíste ya Que estás muy cerca de ir a un Juego Olímpico? Sabés que, bueno Dicen que es hasta como el torneo más importante A nivel selección Que se puede acudir ¿Ya caíste en eso o todavía no? No, estoy ahí Estoy tranquilo, nervioso Estoy ansioso Estoy una mezcla de sensaciones raras Pero, bueno, todavía no Todavía hasta que llegue el momento De viajar y estar allá Creo que no caeré hasta ese momento Hasta que lo vea Después ya Ya, bueno No sé No sé ni cómo será Ni nada Porque nunca fui Pero Pero creo que estaría Va a estar muy bueno ¿Qué te generó ver a la selección? Sobre todo en el Mundial de China Que es el último Gran antecedente ¿Qué te generaba verlo al equipo por tele? No, alegría 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 porque Yo fui testigo de cómo Trabajaron para llegar ahí Y el primer momento Que aspiraron a eso Dijeron Vamos a ir a semifinal Se propusieron eso Y lo cumplieron Bueno, pasaron a la final Y tuvieron que ganarla Pero bueno Eso no era importante Así que estoy muy orgulloso Orgulloso del equipo Y de todo ¿Y qué puede ser el toque? ¿Qué toque le puede dar Volmaro a este equipo? Porque se habla De potenciar De crecer Conocer El ingrediente nuevo Que puede ponerle al equipo No, yo lo que vengo haciendo Aportar energía Ayudar al equipo En lo que sea En lo que haga falta Y bueno Y construir la confianza A partir de la defensa Después Las cosas se van dando Poco a poco Y bueno Lo que me tocará Es eso Ayudar al equipo Y dar lo máximo En mí Como vengo haciendo siempre Se habla mucho De Volmaro es base Escolda Acá en Argentina Con tu talla Hasta podría jugar Hasta de cuatro Porque somos bajitos Por naturaleza Pero ¿Qué es lo que más Te gusta hacer a vos? ¿En qué Te gustaría especializarte? ¿O centrarte En algún puesto? ¿O este básquetbol Ya no es necesario eso? Yo creo que no es necesario Esa es Tener un poco De Las dos ideas De base Escolta O ayuda base Como se dice Tener un poco Esa idea Pero Pero me siento cómoda Las dos Y me gustan las dos Así que no Yo creo que así Tanto eso De las posiciones Ahora está quedando Cada vez más afuera Porque hasta el pibu Sube la pelota Ahora Así que Hay que saber Un poco de todo Al final ¿Qué significó Terminar Jugando Y hasta saliendo Campeón Y festejando Con una leyenda Del básquetbol Internacional Como Pau Como Pau Gasol Acá en Argentina Y supongo que también Un poco en Barcelona Como que Parecemos estar más pendientes Nosotros Que vos De tu futuro Nos preguntamos mucho Se habla De que La NBA Te quiere ya ¿Qué lugar ocupa En tu cabeza Esas dudas O esas posibilidades? No Ahora no Ahora nada Estoy tranquilo Estoy ansioso Por los Juegos Olímpicos Nada más Y tengo Tengo que Quiero que llegue eso ya Y después Cuando termine Ya Ya veré Qué hago Tomaré la decisión Que sea mejor para mí Con ayuda A mi familia A mi representante Y todo Así que Que bueno Hay que esperar Y tomar la decisión Correcta El inglés Ha ido mejorando Con el paso De los días Ha ido practicando Después del famoso draft Ah, sí Sí Y ahí con el equipo Ya que hablan todos los días En inglés Le agarro la mano Bueno Leandro El agradecimiento La última Si te querés despedir De toda la gente De Córdoba Somos todos cordobeses Los que te vamos a estar viendo Y escuchando Algún mensaje Obviamente Hay mucho Afecto En ustedes No solamente Ya en los más consagrados Como humanos Sino que la gente Te empieza a querer A conocer Algo de la despedida Para ellos O hasta para la familia Para el pueblo Lo que quieras Quería agradecerle Agradecerle a todos Por siempre El apoyo De estar ahí Siempre estar pendiente Y la verdad Que a la distancia Se nota más eso Y por ahí Uno no lo ve Pero te das cuenta Que la gente Y al tener Tanta gente Que te apoya Te da mucha fuerza Para seguir Así que Es muy importante Eso Así que nada Ahora hay que dar El máximo Y tratar de dar Lo manejo posible En los juegos Para que te quedes Tranquilo Y la tabonada No se pierde Seguís siendo Como si no te he herido nunca A veces En España Se pierde Ahí Hay 5 o 6 días Hablando ya Con los españoles Y ya se me pierde Pero cuando ya vuelvo Con la selección Ya está Bueno El placer de siempre Y un gusto Haber podido Charlar Lo mejor Obviamente Vamos a estar Acompañándote Muchísimas gracias Un placer